Vamos a conocer el perfil de un atleta que ha puesto el nombre de nuestro país en alto. Se trata de este señor, Roberto Hernández de Tiro con Arco. Vamos a conocer más de él. Roberto Hernández, atleta salvadoreño de Tiro con Arco, es campeón nacional, centroamericano y del Caribe y panamericano. Y en San Salvador 2023 quiere sumar más preceas para nuestro país. Por primera vez voy a competir en unos juegos en casa y pues mi sueño es poder estar disputando la medalla de oro, revalidar mi título y estar con el público y con la gente que quiero en las gradas apoyándome. Comencemos hablando un poco sobre lo que ha sido tu trabajo para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Contanos cómo han sido estos meses, estos días previos para que se vengan estos juegos. Pues mira, creo que hay mucho trabajo más que todo, no solo el trabajo de estar disparando, sino que mental, del hecho de saber que los Juegos son en casa, trae un poquito de peso adicional. Pero pues ahí también haciendo un poco malabares con los entrenos porque si el no estar en tu campo de tiro es un poquito salir de zona de confort, pero nos ha servido. Estamos entrenando en un área donde hace viento que usualmente nosotros no teníamos esas condiciones, entonces nos ha servido para las competencias internacionales. Y precisamente hablando del trabajo que has venido realizando, estuviste en Turquía en las últimas horas, contanos un poco cómo te fue allá en tierras europeas. Pues mira, fue la primera Copa del Mundo del año. Usualmente siempre Turquía es una competencia muy, muy complicada. Su posición geográfica permite a todos los europeos y los asiáticos llegar y concluir ahí en un solo lugar. Es más complicado para nosotros poder llegar, pero creo que nos fue bastante bien. En mi caso, yo igualé el récord nacional de clasificación. Pusimos un nuevo récord nacional en hombres en equipo de clasificación. Un nuevo récord nacional en clasificación en mixto. Yo finalicé, pues en individual, finalicé 17, pero terminamos cuarto lugar en equipos en hombres. Noveno en equipo mixto. Entonces la idea era estar mejores 10 del mundo y creo que pues lo logramos. Hay una historia que a mí me llama la atención. Cuando quise disputar algo en el 2002, estuviste como voluntario. Contame un poquito de esa historia y qué significa para ti ahora ser atleta. Pues fíjate que, bueno, yo entro a Tiro Warco en el 2002, en enero. Y ya empiezo a competir a nivel internacional como a los cuatro meses. Incluso logro una, a mí mi primer medio internacional en México en categoría cadete, que pues eran los menores de 15 años en aquel momento. Y yo ya estoy a esa altura empapado pues de todo lo que es el deporte. Así que al momento de abrir la convocatoria de voluntarios, pues definitivamente a mí me interesaba. Quería estar parte de los juegos, definitivamente lo disfruté mucho. Fue una gran experiencia. Creo que marcó ese punto, darme esa como espinita de quiero hacer esto, quiero estar en esto. Y me llevó a poder motivarme y seguir poniéndole ganas hasta que llegué a la selección. Roberto Hernández competirá en tres pruebas en las cuales buscará la medalla. Tenemos una prueba que por una clasificatoria no se premia, pero nos posiciona para las otras tres, que es ronda por equipos, que son los tres de cada país, disparando 24 flechas contra cualquier otro país. Digamos, puede ser El Salvador, Panamá. El que sume más puntos avanza y vas avanzando en las llaves así como es el mundial de fútbol. De la misma manera, pues también es la eliminatoria individual. Pues solo estoy yo contra cualquiera de otro país, vamos avanzando. Y la eliminatoria en equipo mixto, pues que es con mi compañera, que pues de ser yo el mejor clasificado y la mejor clasificada vamos avanzando. Y que pues en las tres, que te digo, tenemos opciones reales de obtener medalla. ¿Qué significaría para ti hacerse de una medalla aquí en El Salvador cuando ya ha ganado también hasta Juegos Panamericanos? Yo ya logré mucho y tengo medallas en todos los eventos multideportivos que puedo participar. Soy campeón en todos los eventos multideportivos, excepción de ser campeón mundial, pero pues soy bronce mundial, así que creo que lo tengo todo. Son algunas pequeñas victorias que pueden como cambiar el rumbo de las cosas o la historia. Y pues una es esta, o sea, el poder ganar en casa, siendo un país tan pequeño, con muchos menos recursos que los demás, con historias bien puntuales de quiénes son los deportistas que pueden darte. Sé que, o sea, me estaría mintiendo si digo yo que yo no soy uno de los deportistas que tienen posibilidad de ganar medalla. Sé que voy con ocho medistas mundiales, no va a estar fácil, pero prometo estar ahí, dejarlo todo y tratar de lograr un chequecito más en mi carrera. Además, Roberto está consciente de la importancia que tiene una medalla para El Salvador. Creo que para todos los salvadoreños, que siempre necesitan buenas noticias, que necesitan sentir que somos buenos en algo. Ya el salvadoreño sabe que somos buenos en tiro con arco, pero no va a ser nada comparable como verlo ahí y palparlo lo más cercano posible.